Tenemos Una cocina ¿Cómo se llaman las cocinas estas? Que dan calor así ¿Cómo es? ¿Te da el botoncito? Las cocinas Vitrocerámica ¿Cuánto puede medir? Una placa vitrocerámica 80 por 60 Por ejemplo De 80 centímetros De ancho Por 60 de alto Tiene 3 fuegos Que son círculos 3 fuegos De radio 10 No sé si va a ser mucho 10, 15 y 20 Es que no sé si cabe o no Vamos a ver Vamos a dibujarla Vamos a ver Si cabe o no cabe Vamos a ver Si uno tiene radio 20 Se come la mitad No Es que quiero Se come la mitad Es muy grande Vamos a ponerle 5 10 y 20 5, 10 y 20 Sería una cosa así Más o menos Los 3 fuegos Pues calcula el área Sin fuego Facilísimo Calcula el área Total Que sería el área De rectángulo 80 por 60 4800 centímetros cuadrados Y luego Tengo que calcular El área De los 3 círculos Sería pi por 20 al cuadrado Pi por 10 al cuadrado Y pi por 5 al cuadrado 1256 Coma 64 centímetros cuadrados Pi por 10 al cuadrado Todo el mundo sabe que es 314 Coma 16 Redondea siempre a dos cifras Y no os comáis mucho la cabeza ¿Vale? Redondea dos cifras Siempre ¿Cuántos decimales pongo? Dos Y ahora sumo Estas tres 1649,34 Y resto Esto menos esto Entonces el área Sin Sería 4800 Menos eso 3150,66 Centímetros cuadrados Y ahora Más difícil todavía La parte sin fuego La parte sin fuego Tiene un espesor De 15 milímetros Que es el espesor 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 Tío Eso tiene un ansio Arriba Pero tú Luego lo tienes que meter Y lo tienes que Espesor de 15 milímetros Si está hecha De adamantium Que es un metal Que no se calienta ni nada Si está hecha De adamantium Que cuesta 3000 dólares 3000 euros El metro cúbico ¿Cuánto cuesta Esa parte de la placa? ¿Cómo calculo el volumen De esa parte de la placa? Para que no tienes fuego ¿Quién es el ancho? O sea ¿Quién es el lateral? Tengo Ya lo tengo todo ¿Tengo todo? Yo lo tengo todo Pero es que Eso no me hace falta No ¿Qué? Y yo ¿Estamos hablando Del círculo? No Al revés Lo otro Lo otro Esta parte de fuera Está esa de esa materia Y el círculo No El círculo Es el generador de calor Que estará hecho De otra materia Yo Yo quiero saber Este trocito Digamos que La estructura Donde van Los de esto Metido para calor ¿Qué volumen tiene? Pero es que No hace falta Darle tanta vuelta A la cabeza Tengo el área De esto Tengo el área De todo esto De fuera ¿Vale? ¿Cómo calculo El volumen? Si sé que El espesor Es 15 milímetros Pues solo tengo Que multiplicar El área Esa Que lo hemos calculado Por el espesor Que tenga 15 milímetros Son 1,5 centímetros ¿Qué es el volumen? No No Me da más Me da todo Pero es que yo le he hecho Tres huecos Entonces lo que estoy intentando Lo he puesto Para que veáis Que no hace falta Calcular todos los volúmenes Y restar estos tres Tú ya tienes el área De esto Multiplicándolo Por el espesote Dar volumen Lo de esto De fuera De esta parte De fuera Entonces ya he calculado El área Lo multiplico Por el espesor Y me da el volumen Es que estoy pensando Ya en un ortoedro Calcular el volumen De la caja Que es esto Y restarle esto Que serían tres cilindros No Es más fácil De 5 Claro Y te va a dar lo mismo Por 1,5 Por lo otro Y lo otro Lo resto Y te da Pero es más trabajo Esto ya tiene Medio trabajo hecho Y ya son mucho De hacer estas cosas Y ahora Esto de calcular los euros ¿Cómo lo calculo? Porque son 3.000 euros El metro cúbico ¿Cómo calculo Cuánto cuesta Un centímetro cúbico? Si 3.000 euros Cuesta Un metro cúbico Y un metro cúbico ¿Cuántos centímetros cúbicos son? No Por eso Por eso Por eso Por eso Lo estoy poniendo 6 Un millón Lo veo Lo veo, ¿no? Tiene que ser hasta 3 A ¿Con qué? Sí Con una regla de 3 Factor de conversión Entonces sería 3.000 partidos Un millón Un millón Son 0,003 euros Por Centímetro cúbico Y pasa a ver dinero Multiplico 4.726 Por 0,003 14,138 Nada No cuesta nada ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Si yo hago 60 por 80 ¿Y por 1,5 centímetros? ¿1,5 por qué? Porque hay que pasar Los centímetros Los tres cilindros Estos Que son cilindros No, no, no No, no, no Porque estos son centímetros cuadrados Tendría que hacer Volumen de cada cilindro Y restarlo Pero ¿Es perder tiempo? Porque tiene ya el área Pero Si él lo hace así No hay que calcular Pues el área De De uno por ello Solamente Con el volumen Pero es perder tiempo